Señores, Matías Mier y Pablo Olímpico. El día de hoy nos encontramos con nada menos y nada más que la pareja uruguaya que está revolucionando el fútbol. Señores, Matías Mier y Pablo Olímpico. Hoy en torneo volvemos una para larga después del mundial, después de centroamericanos y hoy el partido es internacional. Aquí no solo se juega al orgullo de nuestro invicto, sino también al orgullo Colombia vs Uruguay. Vamos a ver si Uruguay no más en esta oportunidad se da. No más, no más, no más, no más, no más, no más. Ah, no más, no más, ok, ahí vamos. Explíquenos por qué es que antes de este reto se hizo una apuesta que perdemos dos camisetas y ustedes nos regalan algo de ustedes. O sea, hacemos un voucher. ¿Qué? ¿Está? Por lo que no están. ¡Ay! Se queda así. ¡Ay! ¡Una prenda, pues! No más. Eso, ¿no? Una prenda deportiva, va. Va, 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 va. Quiero que les expliquen a todos los televidentes y a los que nos están viendo cuál es la apuesta. Estaban asustados, tenemos que decirlo, ¿verdad, Pablito? Estaban asustados, estaban asustados. Parece que nos van a aportar el bono. No sé de cuánto es el bono, ojalá que sea alto. Ojalá que haya una media. No, no. Si hay una media, yo corto una media. Porque hoy hay una media cortada. Entonces, amigos, el primer reto de hoy va a ser pégale al pan. Va a ser pégale al pan. Ellos están confiadísimos y eso me gusta. Eso me gusta porque acá nosotros, con la humildad, vamos tranquilos. La cara de agrandados, pero... Dedoso lo que están jugando, ¿ok? No quiero ningún infiltrado. El primer reto consiste en que Sergio Llamas va a enfrentar a Matías Mier para el reto Pégale al palo con las manos vendadas. Si perdemos, quemamos todo. No, para, para, para. ¡Sí! ¡Claro! Chiqui, mírame la cara asustado que tengo. Tranquilo. Papita para el oro. Tranquilo. Ya está. ¿Con la pierna Ávila o con la pierna Inavi? Con la Ávila. Con la Ávila. Yo con la Ávila y tú con la Ávila. ¡Vamos! La derecha solo para subir salpudas, eh. Ni para eso capaz. Ni para eso capaz. Ni para eso capaz. ¡Vamos! ¡Vamos los locos! ¡Tómalo! 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 Oye, mira que no ganaste nada todavía. Tranquilo. Es que la carita batida que está nerviosa subida. No tengo que funcionar. ¡Ay! ¡Ay! Ya le tiré más presión que Pablo Lima en los partidos. ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Ey! 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 ¡Replay! ¡Vamos a ver! Le pegan el ángulo todavía. Es increíble. Oye, dejó patear. Tranquilo. Si se equivocan tierra, ganamos. ¡Dos de tres! ¡Ya está! ¡Ay! 1-0 gana Rita. 1-0 en esta 2000. ¡Vení! ¡Ya lo empapé! Tranquilo. Entonces ahora. Entonces. Tranquilo. 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 Le damos otra oportunidad, compa. O los matamos de una con el... Los matamos con lo nuestro. De una, de una. ¿Con lo nuestro? Hay muta fuerte, dale. Plato fuerte, dale. Plato fuerte de una. Plato fuerte. Sí, dale. Vamos a hacer entonces la especialidad de la casa. El penal mareado. Aquí. Aquí ya. Mira la carita, Pablo. Mira la carita, Pablo. Vivo mareado. Vivo mareado. Vivo mareado. Estoy todo el día mareado. Con arquerito. Con arquerito. Él mete el penal. Pero ustedes son profetas de jugadores profesionales en esta vena. Después de que estés mareado, me voy a ir al arco. No, no. Acabo. Ya está. ¿Listo? Dale, papá. Dale, papá, Juan. ¡Sí, hermano! ¡Sácalo! 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 ¡Vamos! ¡Muy bravo este señor! ¡Muy bravo! ¡Muy bravo! ¡Muy bravo! Cuando estés en la vuelta 6, vas a empezar a pensar en dónde está el arco. Te quiero ver. Me la puso, además. No, esto tiene estrategia para todos. Dale. Vean. Una. Una. Cuatro. Dos. Cinco. Ahí Lima está la borracha. Cuando estés en la vuelta 6, vas a empezar en dónde está el arco. ¡Papá! Esa ya está mi quebrado. ¡Ocho! Estás bien, hermano. Estás bien, hermano. ¡Aez! ¡Muy ruba! ¡Ay, Pablo! ¡Ay, Pablo! ¡Yo quiero! ¡No quiero. ¡Vámonos! ¡Yo quiero! ¡Vámonos! ¡Yo quiero! Señoras y señores, un nuevo reto más, uno más que nos ha acabado. 4-0. Acabamos de ser el récord que tienen los señores de esquina. Aparte se te meten en el pozo, boludo, en el huellito se te metió. No, yo ya no veía nada, loco más. A la sexta. Bueno, ¿qué sigue? La trupa ahora la llena, ¿qué? Quedaron, ¿ah? No, el profesor lo está llamando, hay que seguir la instrucción del profesor. Ya perdimos una camiseta, ya está, ya perdimos casi. No, pero ya está, perdí, perdí. No te voy a dar nada, no te voy a dar nada. Bueno, amigos derretados nuevamente, seguimos invictos 4 de 4. Hoy, nuestras víctimas, los señores, los chorúa, Uruguay nomás. Pero hoy falló, viste, hoy ganamos nosotros. Muy bueno, muy bueno, pero ponemos la revancha. Seguro que sí, seguro que viene. Y díganos a quién quieren que levantan bien acá. Yo creo que... Digo Novoa, va seguro. Yo creo que le ganan. Novoa y Pacho Nacho. Una experiencia, qué experiencia. Bueno, va. Señores, ya quedó esto escrito. Este fue un nuevo capítulo de Retados, señores. A ustedes muchas gracias. Coméntenos quiénes quieren ver acá en Retados. Retados Win, señores, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chau. Chau! Gracias por ver el video